Terror y nada más Presenta Sabes que si lo dejas para el final Se te olvida Marca ya me gusta Un me gusta Es un gracias Nuevo contenido de terror y nada más Me gusta Gracias Gracias Cansado, chada de visitar canales donde eres un número más ¿Quieres sentirte parte de un proyecto donde se te aprecie como oyente y fan del terror? Nuestra comunidad es lo que estabas esperando Siente el contacto con los creadores y con el resto de cultistas Consulta a menudo las actualizaciones de la pestaña comunidad de nuestro canal en youtube Y participa Alimenta la comunidad terror y nada más Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a un nuevo contenido en vuestro canal favorito del género del terror en todas sus áreas artísticas Con especial atención a la literatura de terror, terror y nada más Como siempre aprovechamos estos primeros instantes para dar las gracias a todos y todas nuestros cultistas y nuestras cultistas que a diario nos muestran su apoyo y su cariño sumergiéndose de lleno en la creciente comunidad terror y nada más Recordad que vuestros me gusta y vuestras opiniones Tanto en los contenidos como en la zona de comentarios son muy importantes para nosotros y para el devenir futuro del proyecto Dicho esto, estimadas hordas del horror, terror y nada más Cualquiera que sea vuestro país de origen Acompañadnos y disfrutemos juntos de un nuevo pasaje del temido y abominable grimorio, el Necronomicon El pasaje de esta noche se titula la cámara de siete puertas iluminada por las estrellas En el más profundo e inconmensurable lugar bajo la ciudad perdida situada en las grutas bajo Iremba de las mil columnas Nos encontramos con un lugar mágico donde lo ancestral y lo imposible se dan cita para los ojos atónitos del osado visitante ¿Te atreves a penetrar con nosotros en ella? Vamos, no tengáis miedo, lugares increíbles nos esperan O quizás estéis ante el momento en el que vuestra cordura se pierda finalmente en el abismo del caos ancestral que nos rodea Seguidme, cultistas, y saciad vuestra infinita sed de saberes arcanos Tras entrar en la ciudad subterránea Si doblas siempre a la izquierda, palpando siempre la pared de la izquierda con la punta de los dedos Como suele hacerse para llegar hasta el centro de un laberinto Tras haber dado muchas vueltas y haber descendido Llegarás a una cámara grande mucho mayor que las otras Que tiene una alta bóveda pintada de color azul oscuro Con un pigmento de lápiz azul y molido De modo que parece el cielo de la noche La superficie de la cúpula está cubierta de puntos brillantes de luz Como estrellas Que iluminan la cámara Cada una es una joya incolora tallada Observándolas no se entiende por qué arte brillan con luz tan clara Pues la fuente de su resplandor está oculta La luz tiene una frialdad que quema la piel del que se expone largo tiempo a sus rayos Y por ese motivo es dañino codiciar esas piedras Están dispuestas de modo que representan constelaciones distintas de las de los cielos Pues son las estrellas de un cielo nocturno Que no es el de nuestro mundo Es inútil codiciar esas gemas Pues en el suelo de la sala se encuentran piedras preciosas de especies más corrientes Ocultas en parte bajo una alfombra de polvo Que yacen donde cayeron dispersas Cuando los habitantes de la ciudad sin nombre La abandonaron precipitadamente Podría suponerse que los habitantes se servían de las joyas de colores para el comercio Tal como nosotros usamos las monedas de plata y de cobre Tantas son las que se pueden recoger con muy poco esfuerzo Un puñado de esas piedras bastará al viajero para estar provisto con abundancia Aunque pase años enteros siguiendo las rutas de las caravanas O viajando por mar hasta los lugares remotos del mundo La pared curva de la cámara iluminada por las estrellas está cubierta en toda su extensión Desde el suelo hasta la base de la cúpula azul Salvo los vanos de las dos puertas abiertas De pinturas en relieve que representan paisajes extraños Y ciudades que no son de este mundo En el centro de la sala hay un estrado bajo Circular De piedra verde blanquecina Por la que penetra la luz y desvela profundidades lechosas Esta única piedra inmensa es de una clase tan poco común Que la mayoría de los que la vieran serían incapaces de identificarla Pero solo puede ser esa piedra verde que tanto se aprecia en Katai Por sus propiedades salutíferas Sobre su superficie están tallados con líneas profundas Unos triángulos que se cortan en ángulos y arregulares De tal manera que contemplarlos produce dolor de cabeza Y en el centro de los triángulos que se cortan Hay un círculo en el que está inscrito el signo de cinco ramas Que se asocia a la raza mayor Que gobernó la tierra antes de la llegada de los primordiales Alrededor del estrado sobresalen unas clavijas de metal del grosor de un puño Sin ninguna señal Que se pueden introducir en la piedra con una leve presión Las clavijas están hechas de un metal que no conocerían nuestros alquimistas Pero que ha resistido el paso de los siglos sin deslustrarse ni oxidarse Con una nobleza semejante a la del oro puro Solo se puede bajar una clavija cada vez Y queda bajada durante un plazo determinado de varias horas Tras las cuales vuelva a su altura anterior Hay siete clavijas Una por cada una de las pinturas de la pared Sentándose con las piernas cruzadas y presionando cualquiera de las clavijas Se apagan algunas de las joyas relucientes de la cúpula De tal modo que solo queda iluminada la pintura que está al lado opuesto de la clavija Al cabo de cierto tiempo la escena pintada cobra vida Y empieza a moverse El alma sale del cuerpo Y vuela a través de vastos espacios hasta llegar a la tierra de la pintura De tal modo que la escena se convierte en el mundo Sin embargo el alma no queda sin cuerpo Sino que se instala dentro de algún habitante de ese mundo Y ve por los ojos de la criatura Y oye por sus oídos Con un esfuerzo de la voluntad Es posible controlar a algunos de los seres en los que entra el alma Aunque otros de mayor orden evolutivo Advierten el intento y se resisten a él con violencia La experiencia del viaje del alma es distinta de cualquier sensación de movimiento físico Pues produce una sensación de caída sin fin por un abismo de colores, formas y sonidos Que solo se puede conocer en los sueños Y produce un terror que solo son capaces de soportar las mentes que están preparadas para sus rigores Es recomendable ayunar un día entero antes de intentar entrar por cualquiera de los pórticos La confusión y el mareo pueden producir la pérdida de control de los procesos del cuerpo Mientras este espera en el estrado el regreso del alma Aunque la mente se encuentra en otra parte durante sus vuelos El cuerpo reacciona como por simpatía De modo que lo que se hace a la mente puede manifestarse en la carne Y de aquí se desprende un peligro Pues la muerte del anfitrión en el que se precipita el alma tras pasar por el pórtico Provocará sin falta la muerte del cuerpo sin alma de cualquiera que no sea un brujo muy poderoso Pues la conexión entre el cuerpo y el alma Con todo lo tenue que parece No se puede romper sin sufrir graves consecuencias Cuando se usa la cámara iluminada por las estrellas para practicar el vuelo del alma Se atrae a las sombras de aquellos que en vida caminaron a cuatro patas por los pasillos del pasado Se agolpan alrededor del estrado como polillas que acuden a la luz de un candil Rodeándolos sin cesar y mirando con ojos llenos de odio Como si contemplaran una profanación Mueven las mandíbulas en silencio mientras profiren rugidos de furia Pero no llega sonido alguno a los oídos Pues llevan muertos tantos milenios incontables Que sus voces se han desvanecido hasta quedar en silencio Estas pálidas sombras solo se pueden ver si se han masticado las arañas blancas de la segunda vista Pero aun cuando no se tiene esta Se deja sentir una corriente de aire frío Que levantan ellos agitando las garras y las patas delanteras Los triángulos entrelazados del estrado contienen a las sombras E impiden que sus garras y sus dientes Pasen del borde de la plataforma circular de piedra Pero su sustancia está tan atenuada Que es dudoso que pudieran hacer daño a la carne viviente Aunque tuviera libertad para avanzar Otra propiedad más de los triángulos Es que contienen a las abandijas de la ciudad A las serpientes, a lacranes y a ratas Que se arrastran constantemente por los pasillos Impidiéndoles que muerdan o piquen al viajero Que está sentado sobre la piedra verde Arrebatado mientras su alma vuela a tierras lejanas Ni siquiera los murciélagos carnívoros Pueden traspasar el límite del estrado Cuando se ha despertado este Presionando una de las siete clavijas Los que construyeron este lugar Demostraron con esto su sabiduría Pues si bien los espectros son impotentes Las voraces abandijas Podrían devorar al hombre que está inmóvil y en trance Hasta dejarle los mismos huesos Antes de que regresara su alma Será conveniente hacer una descripción detallada De los siete destinos a los que se accede Desde la cámara abovedada Y de sus habitantes y costumbres Para instruir a los futuros visitantes de la ciudad Que está bajo Irem Esperamos que os haya gustado el contenido de este programa Y lo hayáis disfrutado Si es que eso es posible tratándose del Necronomicon No olvidéis marcar me gusta y dejarnos vuestra opinión Sobre el contenido que acabáis de escuchar Suscribíos y activad la campanita Marcando la opción todos Para estar actualizado cada día de nuestras novedades Tanto referidas a contenidos audiovisuales Como entradas en la pestaña comunidad O nuestros recién estrenados shorts Nosotros unidos Tenemos la llave y la capacidad de llevar este proyecto Y sus contenidos culturales y literarios a lo más alto O hundirlo en las cavernas infernales de YouTube En lo más bajo No desfallezcamos Demostremos de qué piel está hecha esta comunidad Y vosotros y vosotras Que aún consideráis que no somos merecedores de vuestro me gusta O simplemente no le dais me gusta a los contenidos Porque no os apetece O no lo consideráis útil Permitidme que os comunique una vez más Que sí que son muy importantes Y que los necesitamos Y que en este momento os los pedimos con humildad Porque creemos honestamente que nos los merecemos Y que esta comunidad de la que formáis parte se lo merece No lo olvidéis cultistas Un me gusta Es un gracias, terror y nada más Os dejo con vuestras tareas y compromisos Citándoos para el próximo contenido de terror y nada más Para pasarlo de miedo con miedo Y ahora levantaos y que el mundo os oiga bien alto Mientras gritamos al unísono Ya, ya, terror y nada más FANG ¡Gracias! 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 ¡Gracias!